190 personas llegaron a donar sangre y 250 colas. Ese fue el resultado de la campaña de donación de sangre y cabello que se llevó a cabo este domingo y que tuvo como sede la clínica Copeagri RL en Pérez Celedón. Algunas personas, como Doña Aurea, aprovecharon para hacer las dos donaciones. Primero hace tiempo tengo la inquietud y la importancia. ¿La primera vez que viene? La primera vez, sí. ¿Y cómo se ha sentido? ¿La satisfacción? Algo muy tranquilo. O sea, no es nada que hasta que uno no lo haga, no experimenta. A veces piensa uno que puede haber nervios y no, nada. ¿Importante la acción? La acción, sí. ¿El día de mañana puede ser que algún familiar, verdad, es nuestro, ocupe? Sí, y también dole mi cabello. ¿Las dos cosas? Las aproveché. Ayudar con esa consignia llegaron muchos a la octava campaña de donación de sangre. Con el propósito de ayudar a otras personas que en realidad necesitan un poco, un grano de arena de uno. En realidad no sé a quién me voy a poder ayudar, pero lo importante es el propósito que tiene esta campaña. No es la primera vez, ya otras veces he donado, pero en el hospital. ¿Pero en esa propia mente que se hace así? Esa es la primera vez acá, sí. En realidad con el banco de sangre es la tercera vez que acudo al llamado que le hacen a la población en general. Yo siento que hay que venir sin necesidad de que le insistan mucho, porque son muchas las personas que día a día necesitan la sangre y uno lo puede hacer y en realidad no cuesta nada. Esta actividad se hizo en coordinación con el Banco Nacional de Sangre, que destacó la buena voluntad del pueblo. Nosotros organizamos campañas cada año y existe una propuesta de realizarla dos veces al año, a nivel central, ya se está coordinando con las jefaturas. La logística es de bastantes meses atrás, nosotros coordinamos casi que desde el mes de octubre, ya estamos coordinando fechas, estamos organizando con las personas que nos ayudan acá, buscando el lugar y todo para que la donación sea un éxito como siempre ha sido. Pérez Celedón se caracteriza en los años que tengo de venir acá, responde muy bien, mucha ofrencia de gente, se apuntan, son solidarios, es un pueblo muy solidario, piensa en las demás personas, personas que no conocen y vienen activamente a donar sangre. También fue un gran éxito la gran cantidad de personas que donaron su cabello. Me parece una buena forma de ayudar a los demás, o sea, es algo que uno a veces deja el cabello largo y cuando se lo corta, pues lo desecha. En este caso se presenta la oportunidad de donarlo, pues me parece muy bien. ¿Cuántos años duró con el cabello largo? Poco tiempo, en realidad poco tiempo, dos años y medio más o menos. Porque es muy importante para los niños y uno le crece muy rápido, entonces de ahí la verdad hay que pensar en las otras personas. Porque podría ser que una señora de esas que tenga tal vez cáncer de seno, pues pueda tener su cabello. También, muy importante. Para ayudar a la causa. ¿Cómo se enteró? Por las noticias, digamos. ¿Y si sabe para qué va a ser ese cabello? Sí, para las mujeres que tienen cáncer. Bueno, es importante y a todas nos crece bastante rápido, ¿verdad? Eso sí, rapidísimo y antes de ir a botarlo tal vez en el salón, entonces ahora aprovechamos la oportunidad. Hombres y mujeres de todas las edades llegaron. Estas colas serán donadas a la Fundación Ana Ross. Ahorita hay mucha muchacha, entre, ¿qué puede ser? De 13 años a unos 18 años, mucha, mucha joven, donando su cabello. Muchos niños, muchos hombres, aunque no lo crean, hoy hemos recortado por lo menos unas 8 o 9 cabelleras. Increíble, eso está muy bonito. ¿Qué se hace ese cabello? Bueno, ahorita cuando ya se termine lo recogemos y los personeros de la Municipalidad de Pérez Celedón se lo llevan a San José, a la Fundación Ana Gabriela Ross. Y ya ahí es donde empieza su proceso para las pelucas. Los organizadores se mostraron muy complacidos por la respuesta de la población. Ha habido una afluencia muy linda de gente, tanto para donar cabello como para donar sangre. Me encanta la respuesta que ha dado la gente de Pérez Celedón, que seguimos siendo el primer cantón, o si no de los primeros, en donar sangre y cabello, que es necesario para donar. La sangre se dona vida, uno no sabe a quién, mañana o pasado mañana ya le estará salvando la vida con la sangre que se llevó de acá y con el cabello también. No sabemos cuántas personas van a usar este cabello, que van a ser de mucha trascendencia para ellos por cuestiones de estética y por cuestiones de salud también, porque se puede hacer un artético o se puede adquirir, pero no es lo mismo para la persona que la necesita. El pueblo respondió muy positivamente, ayudando a muchas personas por medio de su sangre y su cabello.